Orléne podría intensificarse a huracán al suroeste de Jalisco, ocasiona lluvias muy fuertes en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Debido a una falla eléctrica en la planta Cerro de la Estrella, 43 colonias de Iztapalapa no tienen agua. El servicio se restablecerá mañana sábado. Atención, el pago de la pensión de octubre del Instituto Mexicano del Seguro Social se realizará el próximo lunes 3. En no solo Tepec, Estado de México, se desplomó una avioneta que dejó hasta el momento un saldo de tres personas fallecidas. El retrato del rey Carlos III, en el que se basará la efigie de las futuras monedas, fue desvelado por la Casa de la Moneda Británica.